Es la 1 de la tarde y 14 minutos y en Radio Líder vamos a hablar ahora con Gloria Carrasco porque nos va a dar noticias sobre el mundo del diseño. ¿Qué tal Gloria? Buenos días. Hola Ana, buenos días. En este año 2012 se cumple el centenario del nacimiento de una persona muy importante en el mundo del diseño. ¿Quién es Gloria? Sí, así es, de Ray Eames, la mujer del famoso arquitecto Charles Eames y que, bueno, junto con él formó uno de los tandems creativos más importantes del mundo del diseño en el siglo XX. Fueron dos artistas muy, muy pioneros, sobre todo en la forma de comunicar sus ideas, ya que realizaban cortos, por ejemplo, que explicaban la aplicación y el desarrollo de la tecnología de una forma sencilla y, bueno, fueron sobre todo pioneros en esto, en incorporar la publicidad a su trabajo, ya que con ello potenciaban una de las características básicas que ha de tener un buen diseño, que es la de compatibilizar función y belleza y, sobre todo, la de conseguir su democratización, es decir, que sea popular, que se pueda acercar a todo el mundo. Tres son las características, ¿no?, que podríamos definir como aquellas que tiene que tener un buen diseño. La primera es que ha de ser útil, también ha de ser bello, es decir, se aunan belleza y función, pero también tiene que ser accesible, es decir, el mundo del diseño, pues, acerca la belleza a las personas. Muy conocidas son las colaboraciones de estos dos artistas con empresas como IDM, por ejemplo, como Polaroid, pero, bueno, quizás su legado más significativo, más importante, sea su propia casa, la cual hoy ha sido convertida en un museo. La casa EIMS está construida a partir de piezas de acero prefabricado, se instalaron en menos de 90 horas y, bueno, hicieron realidad características que hoy son muy importantes, como pueden ser la sostenibilidad o la recuperación de materiales. Y, bueno, pasando un poquito ya del pasado al presente, a la actualidad... Tenemos que decir que en Galicia estamos de enhorabuena. Exacto. Tenemos un premio, un premio internacional muy significativo, que es el Jack Nichol, el premio a la excelencia en el diseño de marinas. Es en el puerto deportivo de Conbarro, ¿verdad? Sí, sí, muy cerquita, en el puerto deportivo de Conbarro. Es el primer puerto español que consigue este galardón. Es un premio a la excelencia, o sea, esto es lo máximo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un galardón que se creó hace 10 años y nunca se había conseguido en España. Aparte también pone de relieve que un puerto de un tamaño medio, como es el puerto recreativo de Conbarro, es un puerto pequeño, más bien, pues pueda conseguir un galardón de esta categoría. Y encima los artífices son dos gallegos. Pues sí, los artífices son dos gallegos, un arquitecto y un ingeniero, Simón Pereiro, y Manuel Cameans. Ellos han destacado, sobre todo, la importancia de que el puerto se haya integrado absolutamente en el entorno y conviva de forma adecuada con el conjunto histórico de Conbarro, que es una pasada, la verdad que es precioso. Oye, y hablando de influencias gallegas a nivel internacional, hay un arquitecto italiano que también ha ganado un premio muy importante, ¿no? Sí, bueno, uno de los premios Tritzer de arquitectura, que es el galardón internacional más prestigioso en esta disciplina, fue para Aldo Rossi. Que quedó muy impactado por la arquitectura tradicional gallega. Sí, es cierto, estuvo hace unos años aquí, en Galicia, y quedó muy, muy impactado con la arquitectura típica gallega, pero en concreto, ¿a qué no sabes con qué? Pues no, no, no tengo ni idea. Estás muy cerquita, con las galerías acristaladas típicas de la ciudad de La Coruña. Vaya. Sí, fue algo que le gustó muchísimo. ¿Y eso lo utilizó para alguna obra suya, algún... O sea, ¿se inspiró en las galerías de la Marina para hacer algo? Pues sí, uno de los programas de mobiliario de zona vía más exitosos y más interesantes a nivel internacional, que pertenece a la marca Molteni, pues está inspirado en las galerías de la Marina de La Coruña. Se llama El Piroscafo y, bueno, fue diseñado por Aldo Rossi. El Piroscafo. Qué curioso, ¿no? Sí, El Piroscafo. Vaya nombre. Sí, sí, el nombre es un poco chocante, pero, bueno, el origen de su diseño, pues proviene de la estancia de este arquitecto en la ciudad de La Coruña. Bueno, otra cosa, Gloria, acabas de llegar de Oporto, donde has ido a presentar tu página web a una librería muy, muy especial, ¿no? Que se llama Leyo. Es la librería donde se rodó parte de la película de Harry Potter. ¿Qué tal transcurrió todo? Cuéntame. Pues muy bien. La verdad que estoy muy contenta. Fue todo estupendo, la verdad. Yo creo que resultó muy bonito. Hombre, yo al principio me temblaba un poquito la voz cuando empecé a hablar. Normal, normal. ¿Había mucha gente? Bueno, había la suficiente, no mucha, pero, bueno, sí, sí que había. Y aparte fue muy bonito porque esta librería está recibiendo gente turista, ¿no?, constantemente. Claro, por la película. Claro, sí, y se quedaban a escuchar. O sea, después ya cuando empezamos a hablar y tal, pues la gente se quedó escuchando y luego pues brindaron con nosotros. O sea que, bueno... ¿Con qué brindasteis? ¿Con vino de Oporto o con vino gallego? Cuéntame. Pues, hombre... Es difícil la elección, ¿eh? Estando en Oporto, sacar un ribeiro, pues como que no, pero bueno, nunca se sabe. Sí, bueno, yo opté por defender mis raíces y llevé un ribeiro, un ribeiro blanco, el Leire en concreto, de las bodegas Aurea Lux. Y la verdad que gustó mucho, pero bueno, también después tomamos un vino de Oporto, ¿eh? O sea que... Como tiene que ser, claro. Que las dos cosas estuvieron muy bien. Y además, fíjate, el mundo de la enología tiene más que ver con el diseño de lo que en principio podría parecer. ¿Por qué? En concreto... Pues mira, el vino de Oporto tiene que beberse en una copa especial que tiene que estar elaborada con un tipo de cristal concreto. Y tiene que tener también una forma parecida a la de un tulipán, con un fondo ancho y una parte superior más estrecha. Y esta forma, pues permite que el aroma del vino perdure, permanezca. Entonces, bueno, pues tan importante es la copa que el prestigioso arquitecto Álvaro Sicha, también poseedor de un trinker, por cierto, pues se ha encargado de diseñarla y firma el vaso oficial del vino de Oporto. Anda, ¿y ya se está comercializando? Sí, sí, ya se está comercializando. Sí, en tiendas especializadas, en boutiques del vino, pues puedes comprar esta copa de Álvaro Sicha. ¡Qué curioso! Oye, Gloria, una maravilla escucharte, de verdad. ¡Muchas gracias! Pues te esperamos la semana que viene. ¿Qué te parece? De acuerdo, me parece estupendo. Sabes que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos a 5, pero ya se están empezando a organizar diversos actos en toda Galicia y en toda España, me imagino. Nosotros hoy vamos a hablar de los de Galicia. Gloria, un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Ana. Adiós. Hasta luego, a todos. Adiós, adiós. Adiós.